El libro del Éxodo El libro del Éxodo No son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. El libro del Éxodo El libro del Éxodo El libro del Éxodo El Señor le respondió El libro del Éxodo El libro del Éxodo El libro del Éxodo El libro del Éxodo El libro del Éxodo